a Arle Baserman con su producción de videos por favor en una peculiar entrevista en los años 70 un periodista norteamericano le hizo la siguiente pregunta a la entonces Gendanitz Hakrahi ¿qué hubiera sucedido en la Europa de 1942? si Israel hubiese sido un país soberano con la fuerza que tiene en estos momentos la respuesta de Rabin fue sorprendente hubiésemos podido salvar al menos a la mitad de los judíos de Europa las palabras de Rabin son estremecedoras no solo denotan la importancia que posee Sahar para Israel y para las comunidades judías del mundo sino que mandan un claro mensaje estamos ahora respaldados y protegidos por un escudo poderoso